¡Largaron el Clásico! ¡Lotería Nacional! Asoma al frente, por dentro el 2, la agradable Klee. Lentada la lucha por dentro del 1, Golden Yoga. Más abierta el 3, Flower Spring. Por el lado exterior lo viene haciendo el 4, Tarantel. Y el 6, Tardio Temprano. Descontados los primeros metros de la prueba. El 2, la agradable Klee en la vanguardia. Mantiene ventaja sobre el 3, Flower Spring. Abierta viene cargando el 4, Tarantel. Más abierta el 6, Tardio Temprano. Y gana terreno por dentro el 1, Golden Yoga. Faltando 300 metros para el disco. El 2, la agradable Klee en la vanguardia. Mantiene ventaja sobre el 1, Golden Yoga. Que viene por dentro más abierta. Se viene desempeñando el 6, Tardio Temprano. Y por dentro queda el 4, Tarantel. Faltando 120 metros para el disco. Domina el 1, Golden Yoga. Estira ventaja sobre el 2, la agradable Klee. Viene cargando abierta el 6, Tardio Temprano. 50 metros finales. 1, Golden Yoga con ventaja. Sobre el 6, Tardio Temprano. Y cruzar el disco.